Buenos días a todos, primero de todo a daros la bienvenida a la edición número 55 de Casa de Cor y también agradecer a toda la organización de Casa de Cor por el apoyo y por la confianza dada. En CINValentine estamos muy contentos de volver a participar en Casa de Cor, de hecho la relación de Valentine con Casa de Cor se remonta a sus inicios, son más de 40 casas pintadas con pintura Valentine y estamos muy contentos de sumar en esta edición un año más. De hecho este año queremos presentar las tendencias de color, nuestro catálogo de tendencias, en el que hemos actualizado 8 colores nuevos, entre ellos el color del año, que es el Pink Oyster, es una tonalidad, una fusión entre rosado y anaranjado, es un color alegre, optimista, que lo podréis ver en su máxima esplendor en nuestro espacio de este año. Un espacio que este año hemos contado con el estudio Kuldesat, que es un estudio que ya habíamos trabajado con ellos en el pasado y estamos encantados de volver a trabajar con ellos. Es un espacio sinestésico donde queremos presentar el color de una forma distinta a través de los sentidos. Gracias. Gracias. Gracias.